Primero, tengo que decir esto. No voy a enseñar el Sutra. Ni este Sutra ni ningún otro. Esto se debe a que las palabras del Buda no pueden ser enseñadas o explicadas por un ser confundido como yo. Solo aquellos que han alcanzado el primer Bhumi pueden entender de verdad lo que el Buda enseñó en los Sutras. De todos modos, esto es lo que dijo Chandra Kirti. Solo intento crear algún tipo de curiosidad. Principalmente para mí y espero que también para los demás. Para que las personas puedan tener algún tipo de interés, curiosidad o apetito. Por el Buda Dharma en general y en especial por los Sutras. E incluso este intento lo hago, por supuesto, basándome totalmente en las enseñanzas que he recibido de mis maestros. Y en los comentarios escritos sobre los Sutras budistas por grandes comentaristas como Nagarjuna, Asanga y tantos otros. En la India y también un gran número de comentaristas posteriormente en el Tíbet. El Buda enseñó de muchas maneras. Así que la idea de 84.000 está ahí. Pero en realidad, el Buda enseñó mucho, mucho más que 84.000 enseñanzas. Pero para que la gente como nosotros entienda las enseñanzas del Buda, creo que es importante, en primer lugar, saber que cuando nos referimos a las enseñanzas del Buda, no solo estamos hablando de enseñanzas en el contexto de las enseñanzas verbales. Es decir, cosas que se pueden oír, escuchar, leer. El Buda enseñó de muchas maneras. De hecho, por ejemplo, muchas veces, no respondía a las preguntas. No respondía a las preguntas. Incluso eso se considera una enseñanzas. Un ejemplo muy famoso, por ejemplo, es lo que dijo el Buda justo después de su iluminación bajo el árbol Bodhi. Lo primero que dijo Buda fue, he encontrado una verdad profunda, brillante, infundada, luminosa y demás. Pero nadie va a escuchar esto. Nadie tiene la capacidad de escuchar esto. Por lo tanto, voy a permanecer en el bosque sin pronunciar ninguna palabra. De hecho, eso ya es de por sí una enseñanza. De hecho, esa es una de las enseñanzas más importantes. Porque ahí está diciendo que la verdad no se puede verbalizar. La verdad no se puede conceptualizar. Pero luego fue solicitado por muchos de sus discípulos, tales como Indra, Brahma, Shiva y Kali. Y también, posteriormente, por los grandes vikshus y vikshunis, tales como Shariputra y Kashiapa. Y luego, por supuesto, los grandes bodhisattvas y mahasattvas, como Avalokiteshvara y Manjushri. Y ellos solicitaron al Buda que enseñara, que enseñara en beneficio de los seres. Así que, por compasión, de acuerdo con las diferentes capacidades de los diferentes seres, él enseñó de muchas, muchas maneras. Enseñó de acuerdo con las diferentes capacidades, las diferentes facultades, los diferentes antecedentes y demás. Y a veces, yo diría que incluso enseñó según los diferentes grados de urgencia, digamos. Por ejemplo, por ejemplo, enseñó muchas enseñanzas para rescatar a los seres de cometer acciones y pensamientos no virtuosos. Para alejar a los seres de los pensamientos y acciones no virtuosos. Y estas son casi como enseñanzas temporales. Porque lo primero que hay que hacer es rescatar a las personas de la zona realmente insegura y llevarlas a una zona más segura. Luego, hay un gran grupo de enseñanzas en las que el Buda se concentró realmente en desviar a los seres de la causa raíz que provoca la experiencia del samsara. Entonces, hay muchas enseñanzas al respecto. Y luego, finalmente, enseñó una mirada de enseñanzas que se concentran en alejar a los seres de todo tipo de puntos de vista. De todos los puntos de vista, de todas las perspectivas, cualquier tipo. El samsara, el nirvana, la buena perspectiva, la mala, todo tipo. Así que para desviar a los seres de todas las perspectivas, enseñó tantísimas enseñanzas. Entonces, para personas muy poco preparadas y muy livianas como nosotros, a veces, cuando leemos y cuando escuchamos muchas de las enseñanzas del Buda, puede que parezcan incluso contradictorias. Pero, en realidad, no son una contradicción. Todas ellas, directa o indirectamente, de un modo u otro, son para llevar a los seres ignorantes a ver la verdad final. O la verdad definitiva. Ahora, para celebrar la Babduchin, un día muy especial. Y también, para celebrar realmente el esfuerzo continuo de 84.000, por traducir las palabras del Buda, y en especial para celebrar la traducción de este Sutra en particular. Tal vez, lo mejor que puedo hacer es presentar muy vagamente este Sutra para aquellos que no están familiarizados con él. El Sutra Abatamsaka es un Sutra muy, muy grande. Dependiendo de la edición de la que hablemos, creo que a veces viene en cuatro volúmenes. Es realmente grande. Y este Sutra, Gandhavyuha, es en realidad el climax. Una especie de último capítulo del Sutra Abatamsaka. ¿Cómo puedo articular esto? Sabes, en nuestro mundo mundano, a veces utilizamos palabras y términos como infinito. ¿Qué queremos decir con eso? Decimos estas cosas de forma casual. Decimos, es infinito, o me he quedado sin palabras. A veces incluso decimos de forma muy cruda que las cosas son alucinantes. Insondables, inexpresables. Más allá de los conceptos. Creo que probablemente para los principiantes o los recién llegados, el término infinito es algo bueno para reflexionar. Piensa en esto. ¿Qué entendemos por infinito? ¿Has pensado alguna vez en esto? Es importante, ¿no? La idea de infinito es tan importante como la idea de 1, 2, 3, 4, 5. Si la idea de infinito es abstracta y arbitraria, entonces la idea de 1, 2, 3, 4 y 5 es también abstracta y arbitraria. Es inútil. Así que el infinito tiene que ser importante. Pero normalmente no pensamos en él. Solo decimos infinito. Ahora, ¿quieres saber sobre el infinito? Esto es lo que es. El Sutra Vatamsaka enseña realmente sobre el infinito. Tal vez enseñar no sea la palabra correcta, pero realmente lo describe. Porque articular, expresar lo inexpresable, expresar lo infinito es muy difícil. Se necesita todo el entorno y el escenario. Y el escenario está más allá de nuestra comprensión. Voy a tratar de saltar de aquí a allí en el Sutra solo para daros una idea. Si lees el Sutra Vatamsaka desde el principio, probablemente las primeras 100 páginas son una lista de nombres de los Budas y los Bodhisattvas y de los oyentes durante esa enseñanza. Y si prestas algo de atención a estas personas que están allí, antes de esto, debo decirte esto. ¿Sabes qué? Históricamente hablando, el Budadharma vino de la India. Por lo tanto, se puede decir que este Sutra vino de la India. Y recuerda, que la India es el país que nos dio el cero. La idea del cero. ¿Qué idea, no? Quiero decir, ¿qué es el cero? Sunya. Incluso lo llaman Sunya. ¿Qué es? Y sin embargo, necesitamos tanto el cero. ¿Tanto? Sin el cero, ¿cómo van a hacer negocios los empresarios? Sin el cero, no hay base para las matemáticas. Sin el cero, todos los algoritmos, la informática, nunca va a funcionar. La India nos dio el cero y la India nos dio el Sutra Vatamsaka y la India nos está dando el Sutra Gandhabyuha. Si vosotros podéis apreciar el cero, deberíais apreciar el infinito. No podéis elegir. Oh, sí, me gustaría tener el cero, pero el infinito es demasiado abstracto. No puedes hacer eso. Pero eso es lo que hacen los seres humanos. Pero de todos modos, de alguna manera esto me vino a la cabeza, así que solo quería decir esto. Pero volviendo al Sutra Vatamsaka El Sutra Vatamsaka es obviamente un Sutra Mahayana. Esta palabra Maja es muy engañosa porque creo que Maja siempre se interpreta como grande. En la India hay incluso una Maja Cola. Hay una Coca-Cola pequeña y llaman a la Coca-Cola grande Maja Cola. Pero en el contexto del Mahayana, este Maja se refiere en realidad al infinito. No estamos hablando de lo grande. Lo grande no es infinito. Lo grande es finito. La razón por la que hago hincapié en el infinito es porque la perspectiva del Mahayana es infinita. Algunos de vosotros probablemente habéis aguantado y luchado en leeros mi libro lo que nos hace budistas que escribí hace unos años, hace 10 o 15 años creo. En él dije con mucha fuerza que todas las cosas compuestas son impermanentes, todas las emociones son dolor, nada tiene una naturaleza verdaderamente sextente y el Nirvana está más allá del concepto. y de verdad dije que si falta uno de ellos entonces no eres budista. Tienes que tener los cuatro. Ahora, espera un minuto, escucha esto. Buda le preguntó a un monje si estás mirando a un montón de basura y luego señalas esta basura y dices oh, eso es un montón de joyas ¿es esto correcto o incorrecto? Entonces, por supuesto, el monje dice por supuesto está mal. El Buda dice sí. Así, de esta forma si estás señalando estos cuatro sellos todas las cosas son compuestas son bien permanentes y demás si estás mirando estos cuatro sellos si estás mirando este montón de estos cuatro sellos y dices esto es Mahayana es exactamente lo mismo que mirar un montón de basura y decir que esto es una joya. Así es como debemos entender Mahá. cuando se dice que los cuatro sellos son Mahayana eso es finito no es infinito lo finito como esto lo zona estos límites en realidad también se va más allá de estos límites así que si lo que queréis es realmente explorar los sutras del Mahayana como el sutra Vakatamsaka realmente tienes que apreciar la cualidad infinita y realmente debéis tratar de tener algún tipo de apertura mental realmente estoy pidiendo que tengáis apertura mental aquí así que cuando los organizadores me pidieron que hiciera esto pensé en ello en los últimos días de hecho leí todo el sutra no el sutra Vakatamsaka que es muy largo el sutra Gandhavyuha que tiene como unas 800 páginas es también bastante grande y les decía a los organizadores que solo lo haré como como alguien que piensa con devoción hacia el Buda y sus enseñanzas es imposible para mí descifrar este camino de una manera muy académica y científica porque en el momento que haces eso entonces lo pierdes hay que apreciar esto de verdad para muchos de vosotros casi que podría sonar como si os estuviera exigiendo que tengáis una especie de fe ciega en realidad no es así no estoy pidiendo que tengáis una devoción ciega en realidad si crees si en realidad si crees que las cosas son solo uno dos tres cuatro cinco seis eso es devoción ciega si si te quedas con eso eso es ciego si crees que las formas son siempre cuadradas triángulas circulares semicirculares eso es estar atascado se llama atascado ciego fijado tienes que pensar realmente a lo grande si que si lees el sutra batamsaka te darás cuenta incluso justo al principio cuando lees sobre los miembros de la audiencia el profesor steve goodman era un buen amigo mío hace mucho tiempo hablábamos de este sutra batamsaka y en ese momento acabamos de ver la guerra de las galaxias no sé era el cuarto episodio o algo así y después de la película salimos a tomarnos un café y steve goodman me dijo sabes el sutra batamsaka es como un billón de veces más que la guerra de las galaxias yo no sabía de qué estaba hablando pero en nuestras pequeñas mentes en realidad puedo apreciar por qué dijo esto porque después de leer sobre algunos de los miembros del público que estaban presentes durante la enseñanza de la batamsaka podrías pensar oh buda está enseñando así que todos los discípulos son el grupo habitual de seres humanos no había fantasmas dioses semidioses asuras kandharvas y apuesto a que muchos de ellos tenían dos cabezas apuesto a que muchos de ellos tenían una boca en el estómago apuesto a que algunos de ellos parecían una gota de rocío apuesto a que muchos de ellos parecían niebla como te dije antes si piensas oh vale así que esto es un cuento de hadas budistas entonces lo siento este sutra no es para ti puedes pensar que es Alicia en el país de las maravillas y cosas así y ser feliz con eso pero si puedes ir más allá de esta pequeña mente incluso leer la lista de los discípulos es simplemente increíble había personas increíbles simplemente increíble y luego por supuesto el contenido de las enseñanzas es aún más alucinante pero no estamos haciendo todo el sutra por supuesto que no solo te estoy dando una especie de sabor tratando de hacer que tengas algún tipo de apetito o curiosidad hacia el sutra Gandhabyuha y si hay otra cosa que debería decir ¿sabes? ¿cómo vemos y experimentamos las cosas? ahora mismo estoy mirando esta pantalla ¿no? y no estoy viendo a ninguno de vosotros tengo mi experiencia de esta sala de este cuarto tengo mi experiencia de algunas personas sentadas frente de mí ahora mismo y me imagino que muchos de vosotros estáis mirando esta pantalla ahora mismo y solo puedo imaginar que estás mirando una pantalla y me estáis viendo a mí y eso es todo lo que tengo me imagino que debes estar mirándome y me ven de esta forma ¿no? y de esta manera dentro del contexto humano puedo decir con bastante seguridad que vosotros veis a un hombre calvo gritando a la pantalla como seres humanos podemos tener algún tipo de acuerdo supongo ¿no? pero digamos que hay un gato o un perro no sabemos ¿no? cómo ven las cosas cómo nos miran solo te doy esto como un ejemplo ahora imagina a Buda imagina como los seres iluminados ven el mundo nuestros ojos estos ojos que tenemos solo tienen la capacidad de ver incluso con incluso con mucha hipermetropía miopía cataratas y todo ese tipo de problemas nuestros ojos solo pueden ver esto sin embargo los ojos del Buda no solo pueden ver los ojos del Buda también pueden oír los ojos del Buda también pueden saborear los ojos del Buda también pueden sentir los ojos del Buda también pueden comprender así que ahora trata de imaginar cómo es la la visión del Buda y la del Bodhisattva así que intenta imaginar cómo su visión de cómo funciona el mundo y ahora nuestro héroe en este en este sutra es sudana me estoy confundiendo en tibetano lo llamamos sudana incluso sudana es bastante interesante muchas veces nos referimos a él como el mercader pero curiosamente en las pinturas chinas él también es a veces representado como un niño regordete pero esto es algo que debes saber el sutra Gandhavyuha realmente tiene descripciones de la riqueza porque aquí estamos hablando básicamente de un hombre de negocios llamado sudana es muy muy rico estoy seguro de que cuando hablamos de ricos muchos de vosotros estáis pensando en términos de Elon Musk o Bill Gates pero si leéis la descripción de la riqueza de sudana y de otros comerciantes aquí en el sutra la gente rica de hoy es una broma en comparación es una broma sudana y estos mercaderes son personas increíblemente ricas y si tienes tiempo de ojear este sutra las descripciones están ahí pero de todos modos el sutra Gandhavyuha es una especie de relato de este joven bodhisattva que es un peregrino básicamente sobre los viajes de sudana como peregrino y es un relato de su viaje y es un relato de su viaje en el que se encuentra con más de cincuenta gurús o maestros que son todos bodhisattvas y cada uno de ellos es simplemente no sé a falta de palabras diría que son alucinantes y solo como una pequeña nota aquí su viaje fue provocado por Manjushri Manjushri básicamente le hizo tener esta curiosidad no sé que tiene el sur pero de todos modos le dice ve al sur y encuentra este maestro si quieres conocer el increíble y infinito camino del bodhisattva ve al sur encuentra este maestro y entonces sudana va a este lugar y encuentra este maestro y este maestro a su vez le da un montón de enseñanzas y luego este maestro de nuevo le anima a él a sudana vale venga ve más lejos y luego este está este otro maestro y tienes que aprender de él o ella no es posible pasar por todas y por todas y cada una de ellas así que estaba pensando que solo elegiría una de las de las enseñanzas una de las profesoras muchas de ellas son mujeres una de ellas incluso es una prostituta con la que incluso tiene una relación íntima está su gurú y solo quiero decir esto en especial si hay personas de China estudiantes del Mahayana escuchando esto esto no es un texto tántrico no es un texto Vajrayana esto es un texto puramente Mahayana de hecho yo diría que el Sutra Vatamsaka es probablemente uno de los textos Mahayanas más favorecidos y venerados y populares dentro de la sociedad china así que si la gente puede prestar algo de atención al hecho de que nuestro gran héroe tuvo maestros que eran no solo monjes y hombres sino que muchos de ellos eran mujeres y una de ellas incluso era una cortesana una prostituta básicamente estas cosas son realmente parte del infinito del que estaba hablando anteriormente pero déjame elegir este primero creo que este es el el guro quinceavo no soy muy bueno con esas cosas no hice un un arreglo académico adecuado de todos modos creo que es el número 15 así que el número anterior creo que el el catorceavo era un monje conocido como tanatukpa un hombre cuyo nombre es hermoso con este monje él aprendió muchísimo recibió muchísimas enseñanzas y al final el monje le dice ahora tienes que ir a este lugar y aprender de este maestro el nombre del maestro es no sé muy bien cómo traducirlo el nombre es Indri Indri Yeshvara yo no soy un traductor ok que significa algo así como el señor de los señores es un niño pregúntale ve a él pregúntale una y otra vez cómo debe comportarse un bodhisattva cómo debe ser diligente un bodhisattva cómo un bodhisattva debe aumentar su coraje su valor cómo un bodhisattva debe ser imbatible valiente supongo y cómo un bodhisattva debe tener una fuerte aspiración y así sucesivamente dijo debes ir a buscar a este bodhisattva y entonces con lágrimas en los ojos el discípulo Sudana también tiene un séquito por cierto porque es alguien con mucha riqueza así que con lágrimas en los ojos se despide de su de su duodécimo guru hemos comprobado Sudarashna con quien ha estudiado durante muchos años y por cierto deberías escuchar esto en el contexto del infinito porque el viaje de Sudana probablemente nos llevaría algo así como unos 100 años o 200 años si pensáramos en nuestra forma ordinaria de pensar y nuestra forma limitada de pensar así que Sudana va así que se despide de su de su guru y se va en busca del siguiente guru y finalmente busca en todos sitios así que cuando al final llega a la confluencia de un río ve a un niño con 10.000 compañeros de juego jugando en la arena en la arena de la playa que imagen ¿no? están jugando se lo están pasando bien y el gran Sudana ve al niño desde la distancia ve al niño Bodhisattva jugando con otros 10.000 niños se siente muy conmovido por el niño y se va hacia él y le toca los pies le toca los pies al niño ofrece su veneración homenaje y postraciones circunvala al niño cientos de miles de veces muchísimas veces imagínate una vez más imagina de nuevo no pienses en términos de nuestras limitadas ideas de tiempo y medida así que después de muchísimas circunvalaciones se sienta delante del niño y le pide se sienta delante y le ruga que le enseñe le dice he hecho el voto del Bodhisattva lo estoy poniendo todo muy para daros una idea concentrada cómo debo aplicar ahora el camino del Bodhisattva le pregunta cómo debo ser realmente diligente he oído tu increíble fama de iluminado desde muy lejos y he venido aquí en busca de ti de tu consejo te lo pido de todo corazón con la mayor seriedad por favor muéstrame el camino muéstrame el camino por favor y entonces el niño en respuesta le dice ¿sabes? yo estudié con Manjushri Manjushri me enseñó a escribir a contar la gramática el lenguaje la numerología si este capítulo es sobre numerología por cierto y también he aprendido el arte de crear artesanías y Manjushri es quien me hizo tener la la cualidad de la omnisciencia y gracias a Manjushri en realidad conozco todas las letras que existen en todo el amplio universo conozco todos los nombres que existen en el universo no solo en la tierra y la numerología las matemáticas el simbolismo y cómo articularlos cuando se necesita articular estas cosas lo sé todo cómo articular las cosas esto se trata de un niño pequeño probablemente de unos ocho años que habla con el gran comerciante que ya se ha graduado tras aprender de algunos de los grandes monjes y erudistos alrededor de una docena de ellos ya ahora está con este niño y he aprendido el arte y he aprendido sobre los elementos la constitución de los seres he aprendido a curar a las personas de las dolencias que son causadas por venenos de todo tipo sé cómo desafiar la sed de todos los diferentes tipos de sed y también sé cómo curar el olvido y la posesión de demonios y de fuerzas oscuras conozco el tamaño y la anchura y las cantidades y las cualidades de todo tipo de ciudades pueblos mercados restaurantes conozco diferentes tipos de bosques parques jardines conozco las las formas de las casas conozco el tamaño y el diseño de las casas sé dónde están las ventanas y cómo están construidas este es el niño con el que está hablando conozco la elevación de las casas y también conozco el tipo de ingeniería cómo funciona el sistema cómo el sistema funciona y también sé cómo montar o cómo hacer funcionar los carros los carruajes en fin hay una lista muy muy larga de esto también conozco la ciencia y la verdad de la virtud y de la no virtud sé qué hace sufrir a los seres también conozco lo que hace a un Shravaka o un Pratyakabuda lo que les hace alcanzar su estado de Arhat y no sólo los conozco sino que hago que muchas personas entren en el estado de Arhat y en el de Bodhisattva todo el tiempo les ayuda hago que la gente vaya más allá de las referencias purifico las impurezas de la gente limpio sus manchas realmente los limpio por completo los hago luminosos los hago muy abiertos pero sobre todo conozco la forma de contar del Bodhisattva la numerología y esta es la parte de la que he decidido hablar un poco más aquí porque hay muchas partes de las que podríamos hablar como seres humanos tú y yo ¿qué tenemos en forma de números? tenemos números que empiezan por cero uno dos tres luego cien mil diez mil diez mil un millón y luego ¿qué? luego miles de millones trillones y luego ¿qué tenemos? después de un tiempo nos quedamos sin nada pero la numerología del niño no se agota sus términos siguen y siguen esto es algo que no puedo traducir solo lo leeré como algo auspicioso para aquellos que están escuchando esto es una serie de esto es una serie de números como el trillón después del trillón ¿qué está? sillones sí sillones y sillones esto es todo lo que podemos decir pero como seres humanos pero es todo lo que podemos pero no para este chico comienza con cien entonces Rinpoche va a recitar empieza por cien jéwa 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 starting from 100 and then jéwa 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 Es decir, ¡Suscríbete al canal! 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 Pero luego pensé que tal vez debería elegir la persona del encuentro de Sudana con el niño pequeño. El otro que me gusta mucho es uno que es una especie de vagabundo, uno que va a todas partes, está viajando, va de un lado a otro todo el tiempo. Es un viajero, un trotamundo. Y Sudana se encuentra con él. Porque un bodhisattva anterior se lo recomendó. Pero de todos modos, su viaje da una vuelta completa y Sudana vuelve a Manjushri, por supuesto, Manjushri, uno de los últimos gurús. Y luego el último es Samantabhadra, cuyo lugar de iluminación está en China, en un lugar llamado Omeishan, donde Samantabhadra está representado montando un elefante. Y la parte final del último capítulo de este sutra es la oración de Samantabhadra que recitamos. Bueno, esta breve introducción al sutra Gandhavyuha es como si yo sostuviera un cabello y lo sumergiera en el océano y lo rociara hacia nosotros y dijera, esto es el océano. Es decir, puedo afirmar eso, pero no es todo el océano. Así que solo para que lo entiendas y lo aprecies de verdad. Y esto no es solo un cuento de hadas. Se trata de trabajar y de construir nuestras ideas de tamaño, nuestras ideas de números, nuestras ideas de formas y nuestras ideas de tiempo. Y por supuesto, como es habitual, también hay otras acciones valientes, clásicas del bodhisattva. Cuando Sudana fue a uno de los maestros, el maestro le dijo, salta en este fuego. Y entonces Sudana dijo, vale, espera un momento, quizás este hombre es un charlatán. Tal vez no es realmente un maestro. Tengo un precioso cuerpo humano, ¿cómo puedo dañarme a mí mismo? ¿Cómo puedo beneficiar a los seres si salto al fuego y muero? Entonces eso será el fin. Y en ese mismo momento, los dioses y los budas y los bodhisattvas, uno detrás de otro, le dijeron a Sudana, no, este bodhisattva es el maestro supremo y practica la paciencia. En fin, ahí está ese encuentro también. Así que espero que esto haya despertado al menos algún tipo de interés. Es decir, olvídate de cubrir el Sutra, por supuesto. No he podido abarcar todo el Sutra Vatamsaka, ni siquiera el Sutra Gandhavyoja, pero en realidad ni siquiera he podido terminar mis notas más allá de las dos primeras páginas. En realidad quería compartir algunas cosas, pero es simplemente infinito. Pero espero que al menos tenga algún tipo de sentido, que haga que tenga sentido para algunos de vosotros. ¡Gracias! Gracias.